Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Bueno, comenzando un nuevo programa, un nuevo día que realmente está precioso. Por suerte, bueno, siempre hablando de lo que es la primavera y el clima, está muy, pero muy lindo. Eso en un ratito la señora Laura Fernández nos va a abrir esa ventanita que les abro yo todos los días para saber cómo está el clima. Le quiero agradecer a Fanny que me maquilló, pero además hoy me peinó, me hizo unos rulos preciosos. Yo que estoy siempre del ácido para cambiar un poquito. Así que muchas gracias, Fanny, por todo lo que hiciste conmigo en el día de hoy. Bueno, muchas cosas tenemos para compartir. Por supuesto, los invitados. Vamos en instantes nada más a saber qué dice el tiempo para esta semana. Los titulares del diario, el móvil también, que nos va a traer información. Así que la mañana del 11 recién comienza, pero bueno, con mucha energía, como les digo siempre cuando estoy en el móvil y con la mejor sensación allí para llevarles a ustedes y se queden con nosotros a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este. Vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Les parece? A ver qué dice Inumet y los títulos de los diarios. Opa, me llevé por delante el sillón, que me lo pusieron muy cerca. Se ríen acá, pero que me lo pusieron cerca el sillón. Bueno, ¿qué dice el tiempo para el día de hoy? Miren ustedes, 20 grados de máxima de temperatura, o sea que vamos a tener una jornada divina. De hecho, ya debe estar muy, pero muy linda la mañana fuera de los estudios y Laurita nos va a contar. La mínima de 12, que esta temperatura ya fue hoy temprano. Para mañana miércoles también 20 grados y 12 grados de mínima. Bueno, no va a llover, va a estar nuboso, pero no va a llover. Y para el jueves 23 grados de máxima, 16 de mínima, realmente se está viniendo una semana muy, pero muy linda en materia del tiempo. Así que vamos a disfrutar lo que es esta semana primaveral que vamos a tener en nuestro departamento. Bueno, y poder también hacer todas las actividades al aire libre diferente. Te cambia el humor. El solcito realmente te cambia el humor, el que no esté lloviendo también. Bueno, la verdad que vamos a tener una semana linda. Vamos a comenzar con los portales. ¿Les parece? Con la lectura de los diarios a esta hora. Bien, comenzamos con el observador. Allí lo tenemos a Talvi. Dice, analistas creen que giros discursivos de Talvi no han logrado resultados. Así titula el observador a esta hora. Ril de San Carlos. Así se verá la plaza de toros de Colonia de Sacramento para el 2021. Y yo lo abrí esto porque realmente está muy lindo ustedes allí en Colonia de Sacramento, donde está este lugar que, bueno, está obviamente venido a menos, nunca le hicieron absolutamente nada. Y lo van a, lo van a, esta plaza de toros que está en Colonia, la van a hacer nuevo. La inversión será de 7 millones y se estima que las obras se extiendan por 20 meses. Bueno, y ahí tenemos una vista de cómo quedaría, ¿no? Si hay personas que conocen lo que es la plaza de toros allí en Colonia, bueno, sabrán cómo está y, bueno, cómo va a quedar. Va a ser muy, pero muy lindo. Esto miércoles la Intendencia de Colonia firmará el contrato de adjudicación con la empresa Konami que en los próximos meses llevará adelante las obras de remodelación de la plaza de toros. Así que, bueno, vamos a ver cómo queda después. Pero sin lugar a dudas va a ser muy, pero muy lindo esto, ¿no? Cómo queda un paseo tan lindo como es Colonia de Sacramento y que hagan la plaza nuevamente va a estar espectacular. Bueno, y vean ustedes qué lindo, ¿no? Vacaciones, Francia, el paseo familiar de Cavani por los jardines de Monette y allí está Cavani con su esposa y su hijito paseando entonces y disfrutando de esta plaza. Reunión con Fernández, Martínez aspira a una mejor relación con el kirchnerismo, dice el título allí de la información. Se busca para la fiscal de drogas la cocaína incautada. En Carrasco llegó en la avioneta de Paisandú. Desaparecidos, los restos hallados en el batallón 13 son de Eduardo Blair. La calle Pau de cerca. Le gritaron que no escuchaba y la calle reprochó, ¿qué querés si soy petiso? Dijo. Bueno, esto es también acerca de la entrevista que le hicieron, ayer nosotros lo hablábamos, le hicieron una entrevista y estuvo, estuvo, ahí están todos los dichos, van como sacando pedacitos, ¿no? De lo que es la nota de la calle y, bueno, no vamos a compartir todo lo que pasó allí. 15 uruguayos expondrán sus pinturas en Louvre, titula la información, campaña electoral, Martínez asegura que se lo tergiversó con dichos sobre veraneo en Miami, bueno, todos están hablando de lo que es, lo que dijo que al final los uruguayos están bien, porque todos los uruguayos pueden viajar tanto a Miami como a Argentina o a cualquier parte del mundo, lo dijo esto ayer y, bueno, él dice que esto no fue tan así los dichos, que se habló toda la tarde de ayer de lo que dijo Martínez. Nos vamos al portal digital El País, a esta hora, como titula, incautaron más de 500 kilos de marihuana y hay 28 personas detenidas en Río Branco. Así titula la información, bueno, también como lo leíamos en el observador, los restos hallados en el batallón 13 pertenecieron a Eduardo Blair. Repercusiones de los políticos tras el hallazgo de los restos de Eduardo Blair, también sigue la información del portal digital El País. Martínez y la polémica sobre Miami dijo que hacía referencia a algunos pocos poderosos. Bueno, esto es lo que yo les decía, que sobre los dichos que dijo ayer, donde casi todos los uruguayos el balance era que después se podían ir de vacaciones todos los años a Miami, Argentina u otros lugares. Y, bueno, ayer fue bastante la repercusión de esto, donde todos los medios, bueno, tomaron lo que dijo Martínez y cada uno dio su opinión. Bueno, y ahí dice que fue un malentendido y ahora dice que la referencia fue a algunos poderosos y no a todos los uruguayos o a la mayoría.